Yo te llevo desde mío, muy adentro, de tu tramo, en el pájaro y la flor, de la lluvia y en la tierra hay silencio, y en mis sueños cada noche estás tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque pudo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. Cómo no creer en Dios, si me ha dado los hijos y la vida. Cómo no creer en Dios, si me ha dado la mujer querida. Cómo no creer en Dios, si lo siento en mi pecho a cada instante. En la risa de un niño por la calle, o en la tierra, caricia de una madre. Cómo no, cómo no creer en Dios, si está en las viñas y en el mar son trigo. Cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría. Cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría. De saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor. Cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría. ¡Gracias!